El tema que tiene que ver con la dotación que dio la alcaldía del municipio de Arauca al ejército en el sector de la vereda Bogotá para este batallón donde se les entregó algunos elementos con el fin de poder contrarrestar el abejeato que se está presentando en el área rural y también el secretario de gobierno municipal César Valderrama se mostró preocupado debido a que lo que nosotros le dimos a conocer el día anterior, los varios periodistas, el incremento del precio de la carne que están violando un decreto municipal. Es más, la carne de buena calidad tiene un valor el kilo de 22 mil pesos, aquí usted no consigue un kilo de ninguna, es pendido de carne, lo consigue a 22 mil pesos, lo está consiguiendo a 24, 25, 26 mil, hasta 28 mil pesos, le están pidiendo. Los precios de la carne tienen que estar visibles, visibles en el establecimiento comercial, no están cumpliendo. Colocar, como dice un pendón, donde diga decreto número tal, de tal fecha de la administración municipal y colocar los precios de la carne, del hueso, bueno, diferentes partes de la red, colocar los precios allí para que la comunidad vea. Y la verdad no se está cumpliendo con este decreto. Dijo que van a iniciar los operativos, que hasta ahora era la primera denuncia que hacíamos nosotros los medios, porque la comunidad no ha denunciado esto, y que van a iniciar los operativos, y que es pendido de carne que no esté cumpliendo con este decreto, tendrá que ser sellado, tendrá que ser cerrado, porque tienen que cumplir con un decreto, que los expendedores de carne participaron en esta reunión, y ellos acordaron los precios también en consenso, se acordó ubicar el letrero de los precios en los diferentes establecimientos comerciales para la comunidad estentera. Es más, hay muchos, es pendido de carne, que le pesan, este producto se lo pesan allá y escondido, no se ve ni el peso, uno no sabe si está el kilo completo o no está completo, viene menos, no sabe absolutamente uno nada, que el peso tiene que ser visible por parte de los compradores, pero lamentablemente no se está cumpliendo en la capital de Arauca, y el mismo secretario dijo que iba a tomar cartas en el asunto. César Valderrama, secretario de gobierno del municipio de Arauca. Sí, muy buenos días para todos, efectivamente el fin de semana pasado, más exactamente el día viernes, hicimos la entrega formal al batallón de artillería que se encuentra en la vereda de Bogotá, de un equipamiento que nos permitirá que la fuerza pública, en este caso el ejército nacional, pueda contar con unos insumos que nos van a permitir hacer más efectivas las actuaciones de ellos frente a un tema que nos viene preocupando a todos aquí en el municipio de Arauca y particularmente a nuestros ganaderos, y es el tema de la Vigeato. Se entregaron 40 sillas de montar con los aperos completas y un dron, y esperamos también con otros recursos frescos que van a llegar a través de ley 418, poder hacer entrega de otros equipos que seguramente antes de finalizar el año los estaremos haciendo realidad, de tal suerte que podamos fortalecer efectivamente la fuerza pública para combatir esta necesidad sentida que hoy por hoy los ganaderos gritan aquí en el municipio de Arauca, y es poderles darles el acompañamiento y la seguridad que requieren en sus fincas para evitar, o por lo menos para mitigar y disminuir este tema de la Vigeato que se viene presentando. Secretario, ¿se ha incrementado la Vigeato en Arauca? No es que se haya incrementado, yo diría más bien que se ha mantenido, que se ha mantenido, ustedes saben que esta es desafortunadamente una situación que se viene presentando hace muchos años, y hoy por hoy pues nosotros hemos tenido la participación en varias mesas de trabajo, inclusive recientemente el Consejo Municipal me citó a control político y el tema principal fue la Vigeato, y créanme que conjuntamente con la fuerza pública, ejército, infantería, policía, fiscalía y demás actores, estamos tratando de diseñar unas estrategias conjuntamente con las comunidades y nuestros ganaderos para que podamos hacer efectivo y dar resultados positivos en este tema y desde luego invitar a nuestros queridos ganaderos en el municipio de Capital que permanentemente estén en comunicación con nosotros, se van a hacer unas actuaciones a futuro de unas mesas de trabajo que se hicieron precisamente el viernes en la vereda de la bendición, a ver qué resultados podemos obtener a la mayor brevedad y que haya más tranquilidad en esta población, sobre todo en nuestros ganaderos. Secretario, este dron que está entregando la administración municipal a la fuerza pública si cumple con las garantías para vigilar el territorio araucano, especialmente en la capital. Sí, es un elemento que desde luego no va a tener todo el cubrimiento que uno quisiera en toda la zona, porque es bastante extensa la zona rural que se ha visto afectada por los lados de Caracol y por los lados de la ida hacia Cravo, es bastante extenso, pero a su vez quiero comentarles que la Policía Nacional también cuenta con dos drones recientemente entregados, también no por parte de la alcaldía, creo que eso lo consiguieron a nivel nacional, que son equipos muchísimo más sofisticados y en esa reunión que realizamos recientemente con los ganaderos de la bendición de esta vereda, el señor mayor, jefe de la estación de policía hizo unos compromisos muy puntuales, entre ellos está precisamente el de poner al servicio de estas comunidades esos drones que conjuntamente con este que acabamos de entregar a Ejército seguramente va a ser muchísimo más robusto toda la tecnología con la que vamos a contar, a ver si podemos poner a buen recaudo a estos sinvergüenzas que vienen haciendo tanto daño a los ganaderos del municipio. Secretario, por último, se ha incrementado el precio de la carne, los expendidos no están cumpliendo con el decreto del municipio, no tienen los precios visibles y ya se consigue hasta un kilo de carne en 28, 30 mil pesos. Carlos, gracias por la información, ese es un tema que vamos a revisar en la administración, nosotros efectivamente tenemos un decreto por el cual se establecieron los topes, inclusive en estos días salió una comunicación por parte del gobierno nacional donde van a disminuir en un porcentaje importante los precios de la carne, esperamos que eso sirva de alivio, pero desde luego que haremos los controles y conjuntamente con la unidad de salud y todo eso también para, digamos que para tratar ese tema de la vigeat y todo eso, pues también uno de los compromisos es hacer más seguimiento a las famas que están legalmente constituidas en el municipio y eso nos va a permitir evaluar las circunstancias que usted nos está comentando en el tema de que están sobrepasando los precios que han sido acordados. César Valderrama, secretario de gobierno del municipio de Arauca, hablando estos dos temas importantes, la dotación al batallón del ejército, también pues sobre el precio del ganado o sobre todo el precio de la carne que se va a realizar un control en la capital del departamento de Arauca. Gracias.